Una wiki es un conjunto de páginas creadas gracias a la colaboración de un conjunto de personas. Básicamente es una web que puede ser creada entre los participantes de una asignatura, sin necesidad de que tengan conocimientos de html. En Moodle los estudiantes pueden crear documentos colaborando entre sí, en una única wiki o cada alumno puede tener su propia wiki donde sus compañeros pueden participar. Para poder añadir una wiki en Moodle debes seguir los siguientes pasos. En primer lugar activar la edición. A continuación debes pulsar en añadir una actividad o un recurso y seleccionar wiki. Apartado general donde aparece un formulario con los distintos parámetros que tienes que configurar. Tienes que poner en primer lugar el nombre de la wiki y en descripción tienes que especificar la temática o finalidad de la wiki. En modo wiki tienes que especificar si se trata de una wiki colaborativa o una wiki individual. En nombre de la primera página tienes que especificar el nombre que va a tener la página principal de la wiki. En el apartado formato. En formato por defecto tienes que especificar el formato por defecto usado cuando se editan las páginas de la wiki. Si seleccionas la opción forzar formato no hay opción para elegir el formato cuando se edite la wiki. El resto de parámetros de configuración son comunes al resto de herramientas de Moodle. Para terminar tienes que pulsar en guardar los cambios y regresar al curso. Ya está creada la wiki pero hay que terminar de configurarla. Para ello pincha sobre el nombre de la wiki que acabas de crear. En esta pantalla tienes que seleccionar el formato para editar la wiki y hacer clic sobre el botón crear página. Tras pulsar en crear página te aparece la pantalla de edición de la primera página. Utilizando el editor puedes introducir el contenido de dicha página. Una vez que has introducido el contenido tienes que pulsar en guardar. Puedes editar el contenido de la página en la pestaña editar. En la pestaña comentarios tanto el profesor como los alumnos pueden añadir comentarios pinchando sobre el enlace agregar comentarios. En la pestaña historia encontrarás el historial de participación en la wiki. La lista de usuarios, la versión que hicieron y cuando realizaron la modificación. En la pestaña mapa puedes ver las diferentes áreas de la wiki, como por ejemplo el listado de páginas que la conforman, las contribuciones, los enlaces contenidos en cada una de las páginas y las páginas modificadas o sin enlazar. Se puede elegir que se quiere visualizar con el menú desplegable. En la pestaña ficheros puedes acceder a los archivos utilizados en la wiki. La pestaña administración es solo para el profesor y le permite borrar la versión de una página o la totalidad de la página seleccionada. ¡Gracias!